Invitarlos a todo, a toda la gente de todo aquí, de la provincia del Guaya. De la provincia del Guaya que estamos a la orden para atenderlo, bien bonito. Aquí se lo atiende como el cliente se lo merece, como él lo quiere que lo atiendan, bien atendido. Y se lo ponemos un pollito bien asado y lo atendemos como para un marido. Aquí en lo que es pollo, la brasa, el sabrosón, Cantón, Santa Lucía. Don Freddy, el mejor pollo de Santa Lucía. Buenos días. Así lo dicen los clientes, no lo digo yo. Los clientes dicen, el mejor pollo que tenemos acá en Santa Lucía. ¿Qué tiempo tiene este negocio, mi querido Freddy? Aquí tenemos 27 años en Santa Lucía. Hasta ahora muy bien, excelente, porque se ha mantenido la clientela hasta ahora. Ahora más que nunca mejor que al principio. ¿Cuál es el secreto, mi querido Freddy? El secreto es atenderlo al cliente como hay que atenderlo. Y un pollo bien asado, no quemado. Ya le enseño. Este es un pollito asado, doradito, doradito, no negro, blanco, negro. No, así es un pollo asado, doradito. Entonces esos son los secretos del pollo a la brasa del sabrosón de Freddy. Aquí trabaja con toda tu familia, Freddy. Así es, más familia que particulares. ¿Qué dicen tus hijos? Que vamos bien, excelente. ¿Tiene el apoyo de tu esposa, don señor? Sí, es. Siempre lo ha tenido. Más que todos mis hijos, los mayores, se enseñan con el trabajo del papá. ¿La ciudadanía de Santa Lucía siempre come aquí? Sí, la mayoría. La mayoría de 86 recintos que tiene el cantón de Santa Lucía, la mayoría es pollo a la brasa del sabrosón de Freddy acá en Santa Lucía. Y no solo aquí lo de Santa Lucía, porque vienen de La Loma, vienen de Novol, vienen Balsar, vienen de todos los cantones y vienen acá. Gracias a Dios por la buena atención que tenemos. La Loma La televisión de Ecuador se ve en todas partes.